Porque se acaba de aprobar una nueva concesión de disposición y recolección de residuos ahora para Capira. Tengo a la gente de Aseo Capital aquí con nosotros y nos acompaña Johanna Forero, gerente general de Aseo Capital. ¿A partir de qué fecha inicia precisamente Aseo Capital en el distrito de Capira? ¿Y esta concesión por cuántos años es? Muy buenos días. A partir del primero de marzo es una concesión a 15 años, otorgada a través de una licitación pública. 15 años y se hizo una licitación pública. ¿Ustedes van a cubrir todo Capira? Todo el distrito de Capira. Son 13 corregimientos. Obviamente donde no tengamos acceso por tema de vías, desafortunadamente. Capira, la gente piensa que es pequeño, ¿no? Capira es súper extenso. Y tenemos áreas montañosas bien grandes también. Y tenemos áreas montañosas donde, es curioso, entonces hay una quebrada para poder cruzar, después de que cruzas la quebrada encuentras carretera, pero no hay puente en la quebrada. Entonces, obviamente yo no puedo meter un camión compactador por una quebrada. Entonces, obviamente donde tengamos toda la accesibilidad a nivel de carreteras, se podrá ingresar, se adquirieron camiones, hay un camión pequeño porque hay un sitio, hay algunas calles que son demasiado pequeñas y se requiere este tipo de vehículo. Se ofrecieron camiones cero kilómetros. Inicialmente se arranca con un periodo de transición de seis meses, es decir, tenemos seis meses para traer los camiones nuevos. No obstante, los camiones llegan más o menos el 15 de mayo, ya van a estar porque se compraron desde el momento en que se nos dio la resolución de adjudicación. ¿Rutas y frecuencias de recolección en Capira? ¿Cuántos corregimientos son? Son 13, todas están ya publicadas en las redes sociales de Aseo Capital. Es muy importante que los usuarios entren a verificar qué día les corresponde para que sea ese día en que saquen la basura. De esa forma, creamos una cultura. Y lo importante, como lo hemos hecho en Arreiján, es cumplir con esas frecuencias. Es súper importante que todos los usuarios ingresen. No obstante, desde la semana pasada estamos ya haciendo recorridos de las rutas e informando puerta a puerta qué día se va a pasar por esa zona. ¿Qué días? Son bisemanales, dos veces a la semana. Inicialmente en el periodo de transición será por esos días. ¿Qué otros términos y condiciones pudiésemos destacar de esta tarea que van a desarrollar? Dentro de los pliegos de condiciones se exigía una ruta selectiva, es decir, dentro de la cabecera del municipio debe haber una ruta de reciclaje. También se adquirió un camión especial para el reciclaje. Esa sí no arranca el primero de marzo. Primero Relaciones con la Comunidad debe ingresar, hacerle la capacitación al recorrido para que la gente aprenda a reciclar. ¿Sí? Y de esa forma, esa va a ser una vez a la semana y se recogerá el reciclaje en lo que es la cabecera del municipio. Era una exigencia de los pliegos y así va a ser. ¿Cómo será la operación de reciclaje? Yo recuerdo desde hace 26, 27 años, cuando iba a Estados Unidos, a Florida, en casa de los amigos donde estábamos, nos quedábamos, ya había clasificación de la basura con tres tambuchos o tinacos o tinaqueras dentro de la casa para clasificar la basura. Todavía aquí en Panamá estamos en el 2024 y no hemos logrado que la población vaya en esa dirección. Cuando se habla a ustedes de reciclaje, ¿a qué se refieren? Exactamente eso. Nosotros actualmente dentro de Panamá Pacífico tenemos ruta selectiva hace tres años ya. Obviamente ha sido un tema de capacitación. A las personas hay que capacitarlas porque reciclar no es que yo cojo y boto el Tetra Pak de una vez y eso no, hay que lavar el Tetra Pak para que no se contamine el reciclaje y de esa forma lo hemos venido haciendo. Ya en Arraiján tenemos tres sitios con rutas selectivas. Eso no es un camión compactador, es un carro diferente donde se recoge lo que es el cartón, el Tetra Pak, los vasos, el plástico y el vidrio y se le entrega a Recimetal que es una empresa que se encarga de exportar el reciclaje. Lo mismo se tiene que hacer en Capira, por eso no se puede arrancar de una vez con la ruta selectiva. Primero hay que arrancar con la capacitación a los usuarios para que ellos aprendan desde su casa a reciclar qué es lo que realmente le va a entregar al camión compactador y qué es lo que realmente le va a entregar a la ruta selectiva. Por eso hay que capacitarlos, tenerles sus tinacos, como dices, para el reciclaje y para la basura orgánica. ¿Cuántos camiones entran en operación? Cuatro camiones. ¿Cuatro? Sí. ¿Esto no afecta a la operación de Arraiján? No, para nada porque tienen que ser nuevos. Es más, tienen que estar registrados en Capira y son exclusivos de la concesión de Capira. En base a la experiencia, el escenario ideal es que la gente colabore, saque la basura los días de recolección y demás. ¿Qué escenarios se han encontrado donde hay usuarios que no cumplen con estas cosas? ¿Qué es lo más recurrente? La empresa que estaba anteriormente, lo que hacía es que ellos no le cobraban una mensualidad al usuario, sino por cada bolsa le cobraban de a 75 centavos un dólar. Usted no saca en la semana una sola bolsa de basura. Usted saca, o sea, todos sabemos que lo que más se produce es basura y como no reciclamos, pues mucho más. Esto es una tarifa para los residenciales solo de 6 dólares mensuales. No porque saque una, dos, toda la basura que produzca, que sea basura orgánica, ¿no? Porque ya si estamos hablando de caliche, neveras, eso es otro tipo de basura y eso se debe manejar con otro tipo de vehículo. Entonces, eso es un poquito duro que nos estamos explicándole a usuario por usuario, porque ellos creen que la tarifa les subió. Por el contrario, la tarifa, hemos hablado con usuarios donde dicen, la tarifa está bajando, porque nosotros al mes de apagar por bolsa terminábamos pagando, una señora me dijo, yo pagaba hasta 15, 20 dólares. Y ya no, porque además eso era una metodología, pues no había factura fiscal. Ahora el usuario tiene que recibir su factura fiscal, puede pagar por transferencia, por datáfono. O sea, la idea no solamente es que el servicio se preste en carros compactadores, porque además no se hacía con carros compactadores, se hacía con cajeteros. Ahora va a ser con carros compactadores, carros que tienen una metodología, una tecnología ambiental, son carros nuevos. Y eso es lo que estamos buscando, que no pagando más, sino pagando menos, la gente reciba un mejor servicio. ¿Al sector de la empresa privada, el mismo precio y al sector del gobierno también? Sí, eso no cambió, 18 dólares por metro cubo y coproducido. Porque ellos sí se les mide la basura, ¿no? No podemos comparar un residencial con, por ejemplo, la empresa grande. Allá hay muchas fábricas, ¿no? En Capira hay fábricas. Entonces ellos se les afora la basura y de acuerdo a la cantidad que producen, se les cobra. ¿La cantidad de clientes que han estimado ustedes tiene Capira? 10 mil usuarios. 10 mil usuarios. Aproximadamente nos dio el censo. Entre residencias y empresas y todo lo demás. Comercios, empresas y fábricas. Y residenciales. ¿Y cómo será la facturación? Porque acá va ligada en algunas, la autoridad CO con el IDAN, en San Miguelito con la empresa de energía eléctrica, con ENA, ENSA, perdón. ¿Cómo va a ser con ustedes? Como en Arraiján, directamente. ¿Directamente? Sí. ¿Y el que no paga? La gente paga. ¿La gente paga? Es un tema de cultura y de educación. Y la gente paga. La gente paga cuando le prestas un buen servicio. ¿Sí? Y cuando no pagan, porque no te puedo decir que no tenemos casos, la ley 276 dice que a través del juez ejecutor del municipio se debe proceder. Y en Arraiján ha funcionado. En Arraiján funciona. El juez ejecutor del municipio se encarga ya, cuando hay más de seis meses de morosidad, se le entrega y él se encarga de hacer el cobro. ¿Cómo funciona esto de los stickers que se habla en Arraiján y si va a ser así en capítulo? Bueno, los stickers fue algo que nos inventamos o lo creamos para el tema de la cultura, porque el vecino era la forma de como que el vecino mostrara al vecino que no pagaba. Mire, yo sí soy un usuario pagador. Inicialmente mi estrategia era hacerlo por un año o dos años, pero ya no me lo dejan quitar. Entonces, porque al usuario en Arraiján le gusta, porque dicen, no, es que yo sí me entero si mi vecino paga o si mi vecino no paga, no me pone la basura, porque aunque no lo creas, eso sigue pasando. Entonces, pues queremos hacerlo en Capira porque nos ha funcionado. Estos stickers tienen un código de barras, entonces no es que lo voy a falsificar fácilmente, porque son especializados y tienen una numeración y cuando el usuario paga se le amarran el sistema al número del sticker. Bueno, y la verdad en Arraiján ha funcionado, entonces queremos hacerlo. Como desafortunadamente aquí no hay una normatividad que obliga al usuario a pagar, porque lo que se hace en otros países es que se paga con la energía. Y si el usuario no paga la basura, te cortan la energía, así de sencillo. Entonces, pues esta es la estrategia y nos ha funcionado. La autoridad más cercana a los ciudadanos es el representante de corregimiento. ¿Se han acercado a ellos? ¿Necesitan algún tipo de colaboración de estas autoridades locales? Siempre la vamos a necesitar. En Arraiján creo que ese ha sido el éxito. Se trabaja con cada representante, con cada junta comunal, con los jueces de paz. Y bueno, curiosamente ahorita el martes tenemos nuestro primer debate entre el consejo para mostrarles las frecuencias, porque es súper importante que ellos tengan conocimiento para que nos ayuden a divulgarlo con los usuarios. ¿Forma de pago? Es una vez al mes, antes de cada 30 deben pagar. ¿Y cómo? Uf, transferencia. En las redes sociales se encuentran todos. ¿Físicamente? Físicamente, pueden hacer la solicitud y va y les cobra una persona puerta a puerta. Todas las comodidades. Muy bien. ¿Y dónde se pueden comunicar con ustedes los usuarios? Por cualquier problema que tengan. Bueno, el centro de atención al usuario ya que habrá a partir del 1 de marzo al lado del consejo municipal. Y en todas las redes sociales, tanto, bueno ahora se llama X, ¿no? Instagram, Facebook, por ahí se pueden comunicar. Ahí van a ver los números de los que son de atención al usuario de Capira, porque los de Capira son diferentes a los de Arraiján. Y ahí cualquier solicitud, reclamo, queja lo pueden hacer. O acercarse al centro de atención que va a estar ubicado al lado del consejo municipal. ¿Pero cómo los encontramos el usuario en... Aseo Capital, Panamá. Aseo Capital, Panamá. Bueno, ¿algo más, Johanna Forero? No, no, muchas gracias por permitir aquí. Gracias.